muy buenas tardes amigos todos bienvenidos a un día más información deportiva la información de cajota número uno de la red ayer no pudimos grabar tuvimos sin internet hubo un cambio de cableado de fibra óptica por la zona y tumbaron toda la internet ayer y todo el día prácticamente de hoy sin embargo como lo acaban de poner vamos a hacer un vídeo corto rápido preciso para no dar la información mañana pero ya estamos ready para mañana sábado nosotros venimos de ganar señores ayer no jugamos o no les indicamos nada por aquí pero venimos de ganar el día jueves con filadelfia se lo dijo un partido bien cerrado más agarrar los 7 puntos de filadelfia perdió por uno lo pegamos y pibur que le decía tengo amigos que le metieron mucho dinero a pibur algo sabe y ganó pibur de hembra en la nhl para mañana en la nba vamos con el clásico de fútbol barcelona real madrid escuchen algo ahí cuál va a ser la predicción ahí bueno el barcelona real madrid primer logro a él le voy a indicar tres primer logro la alta primer tiempo en 0,5 un gol en el primer tiempo se pega otro logro que me gusta mucho en este partido es el empate a medio tiempo primera mitad empate y me gusta mucho el empate a una al primer tiempo y a los 90 minutos me gusta gana real madrid ahí tienen los tres logros gana real madrid juego completo empate al primer tiempo a una y la alta del 0,5 del primer tiempo pasamos a italia donde se enfrenta el bologna y el sausolo mañana el sausolo en su casa recibe el bologna creemos que también aquí se va a dar un empate a medio tiempo pero me gusta mucho el bologna pudiera ganar el partido a juego completo pero vamos a jugar la doble oportunidad para ir seguro gana o empate el bologna en alemania liga 3 se enfrenta mañana el burucia duermont 2 contra el sao el sadowsing en este partido entre el burucia duermont 2 y el sadowsing vamos a jugar el ambos anotan si ambos anotan en este partido pasamos a la nba mañana en la nba filadelfia vamos a jugarlo a ganar filadelfia a ganar mañana y en el partido de miami que se enfrenta minnesota nos vamos con la alta del partido en 2 18 miami minnesota la alta en 2 18 en la nba en la nhl un partido que le va a amarlar por aquí el de ottawa pinbull en este encuentro vamos con la alta del encuentro en 2.5 no te pierdas mañana el vídeo que mañana si vamos a dar un resumen más amplio por aquí de fútbol un resumen de las bancas para todos ustedes de regalo pasamos a los animalitos para mañana a la gente los animalitos bendiciones gracias gracias y gracias a mi puse una meta de llegar a cuatro o pasar cuatro mil vista en el vídeo anterior y se logró por eso hoy les traigo la información completa que yo paso en el club o en las afiliaciones y aquí se las dejo a todos ustedes vean la gente la información que vamos a dar hoy para mañana sábado a todo nuestro afiliado por aquí de regalo para todos ustedes en compensación a que todos juntos pasamos los 4000 vistas en el vídeo anterior bendiciones a todos ustedes me despido sigan apoyando el canal se les quiere mucho ya estamos nuevamente en contacto empezamos con todo mañana venimos con mucha información por aquí por tu canal chao